Es la sonrisa que brilla en todos lados Muy buenos días Daniel Algo que venimos hablando ya hace mucho Finalmente se concreto Ya es la Ley Nacional de la Música Se va a crear el Instituto Nacional de la Música Y estamos con Sebastián Brais Uno de los representantes del MUC Del Movimiento de Músicos de Córdoba ¿Cuánto hace que vienen peleando por esta ley? Y hace 6 años que viene esta lucha Y bueno, la verdad que parecía un sueño Allá por el 2006 aproximadamente Que parecía muy lejano Y bueno, hoy ya lo tenemos materializado Ya es una ley, ya es una conquista del sector Estamos muy contentos por eso 60 votos tuvo en Senadores, ninguno en contra Recordemos el proceso Se había aprobado en Diputados Pasó a la Cámara de Senadores Perdió Estado Parlamentario Se volvió a presentar Bueno, finalmente es ley ¿Qué cambió para que sea ley algo que se peleó tanto? No, en realidad yo no creo que haya algún cambio Yo creo que la pérdida del Estado Parlamentario Tuvo que ver con algunos oportunismos políticos Del momento Sí, el año electoral El año electoral No darle, digamos, como Si bien esta es una ley que su borrador Se creó por las asambleas de músicos A lo largo de todo el país La que lo toma es el kirchnerismo Entonces, por ahí para no darle una bandera de victoria más al kirchnerismo Para los sectores que quizás lo piensen así Nosotros no lo pensamos así Le consideremos que es nuestra la ley Sí, claro No le dieron los quórums para tratar esta ley Pensaba, cuando uno ve las imágenes de lo que pasó afuera del Parlamento Empezó un recital Había un cordón muy chico de gente Lito Nevia tocando De golpe se iba sumando gente Se iban sumando artistas Que por ahí no estaban en la grilla Apareció Teresa Parodia Apareció Liliana Herrero Y se armó un festival Porque realmente fue una fiesta Porque... A ver, contémosle a la gente Qué significa que se cree esta ley Y que se cree el Instituto de la Música Bueno, significa que vamos a tener un instituto Como lo es el Inca Con las herramientas que nos van a permitir Primero reconocernos como trabajadores de la cultura Lo cual implica el reconocimiento de derechos explícitamente Fomento la actividad a través del circuito Estable de música en vivo Vales de producción Vales de difusión Es decir, atender a la actividad en todos sus aristas posibles Y además defensa de derechos Es decir, cuando haya eventos internacionales Que la obligación de que esté un músico nacional Y que se lo contrate de acuerdo a las leyes Que así establezcan su contratación Implica muchos, muchos beneficios Estas son algunas de las cosas que implica la ley Y el tener un instituto Implica un montón de herramientas Para lograr desde la gestión Y desde la autogestión de los músicos Aparte las salas Porque como el Inca Usted sabe que el Inca Tiene las salas Kilómetro Inca El kilómetro 700 Que tenemos en Córdoba La sala Inca de Unquillo Son salas de exhibición Para producciones Que solo en el mercado No podrían funcionar Porque al mercado No le interesa Esto que no funciona por sí mismo Lo mismo va a pasar ahora con los músicos Vamos a poder conocer músicos De distintos lugares del país Que si es solo por lo que el mercado nos vende Nunca llegarían Así que me parece que las salas de exhibición También Sebastián Y la producción Y la posibilidad de grabar Y de reconocer a otros músicos De otras provincias Es un beneficio también para toda la ciudadanía Totalmente Sí, es una cuestión Que nosotros venimos peleando Yo siempre digo que esto Esto comenzó hace muchos años atrás Cuando partimos de una premisa Que cuando la supimos apropiar Creo que fuimos conscientes Que podíamos lograr esta ley Y esa premisa era que No existen soluciones individuales Para problemas colectivos Partiendo de esa premisa Creo que pudimos Articularnos los músicos De acá de Córdoba Con los de Mendoza Con los de Neuquén Con los de Buenos Aires Y empezar a trabajar en este proyecto Y le dimos viabilidad Lo vimos como diciendo Bueno, es posible conseguir este instituto Yo creo que Que eso creo que fue un click fundamental Que tuvimos como organización Para el Logro Una de las cosas que muchos reconocen Como más importantes De lo que generó este instituto Es, por un lado El reconocimiento del músico Como un trabajador No es el amor al arte Digamos Si no es el trabajador O es el amor al arte Pero como trabajo Y la posibilidad De estas asambleas Que vos contás Y que se pueden juntar músicos De distintos lugares Y discutir Sobre su profesión Eso me parece también Que es una de las cosas Más interesantes Que ha pasado en estos seis años Que han sido árduos Vos me has contado Has viajado por todo el país Discusiones Hablar con diputados Con senadores Intentar venderles De alguna manera el proyecto Para que entiendan Por qué era importante Exactamente Sí Fue una Ahora que uno Tiene así imágenes De todas las cosas Que pasaron Fue todo Muy gratificante En cuanto al resultado Pero costó mucho Costó mucho esfuerzo Mucho esfuerzo colectivo Y muchas personas Acá en Córdoba Han laburado por eso La verdad que Yo no sé cómo Hacerle este Reconocimiento A las personas Que vienen laburando Desde el MOOC Desde antes Que el MOOC Fuera el MOOC Desde que fue una simple Asamblea de músicos Que se juntaron A decir Mejoremos las condiciones De trabajo Necesitamos tener Sí Sebastián Tenemos también Este programa Criticando a un instituto Que era el Instituto Municipal de Cultura Ahora se crea un instituto Del cual están apoyando Rápidamente Contanos por qué Son diferentes Un instituto del otro Bueno Básicamente Primero porque uno No es un instituto O sea el de la Municipalidad De Córdoba En realidad era una fundación No era un instituto Era una fundación Que entra dentro De lo que es El régimen Del derecho privado Acá estamos manejándonos Dentro del derecho público Porque es un instituto Que es un ente público Autárquico Es decir Esa es la principal diferencia Acá estamos hablando Del Estado Y en el otro instituto Que en realidad Tiene la trampa Porque se llama Fundación Instituto Municipal De Cultura Digamos Tiene la trampa Del nombre Que es el instituto Pero en realidad Era un hecho privado Claro Es un organismo Un ente privado Y acá estamos hablando De un ente público Que está respetando A políticas culturales Que está respetando Que Contemplando Digamos A toda la Argentina Que está contemplando Diferentes voces Porque la conformación Esto es sumamente importante Acá no tenemos Un presidente Y Quién es Quién es el que decide Que son los Miembros fundadores De una fundación Sino que acá Hay asambleas Tenemos la asamblea Federal Tenemos una asamblea Representativa Donde están Todos por ejemplo En una asamblea Están todos los representantes De la Secretaría de Cultura De la provincia Más la Secretaría De Cultura De Nación En otras asambleas Están todos los representantes De las asociaciones civiles De cada una De las De las Provincias Es decir Ahí entra injerencia Del por qué Era importante Que el MUC Sea una asociación civil Para tener voz Para tener voz En la asamblea En el instituto En el INAMU En el Instituto Nacional De la Música También tienen representación Los organismos De gestión colectiva Sadaiga Dicapif Es decir Esta es una principal diferencia Es decir Quienes van a estar a cargo Quienes van a estar a cargo De este Instituto Nacional De la Música Son todas las voces No es un solo Presidente fundador O sea Acá vamos a discutir Política entre todos Y esto creo que es Una Otra diferencia Fundamental Que tiene Que las discutimos En el marco del Estado Y con pluralidad de voces Sebastián Felicitaciones Porque vos Tanto como el MUC Han sido parte De todo este proceso Y bueno Vamos a salir De cerca Cuando esto Se lleve a cabo Y como va a seguir funcionando Gracias por venir Esta crónica Bueno, muchísimas gracias